Hola mi gente que tal como están bienvenido al canal, bienvenido al capítulo 94 speed Payback, continuamos con la historia y vamos a ver que tenemos que hacer, tenemos que ir a este punto que está aquí bueno vamos a dar un viaje rápido, así no perdemos mucho tiempo, a ver qué es lo que está pasando con esta fiesta saludos queridos pilotos, os habla la amable guardiana, para recordaros que no todas las carreras se disputan sobre asfalto en este caso Mac ha vencido a Faith Jones y a las chicas de la Free Ember Militia, una batalla épica de polvo y gravilla pero que el alegre Mac ganó con su clásica sonrisa en la boca, mantendrá esa actitud en la carrera de los forajidos y por qué no, ahora su banda está un poco más cerca, hay que ser muy bueno para estar al nivel de las de Emberma, buen trabajo alguien muy bueno y con la sonrisa permanente, me lo pido mira, 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 sorpresa a la vista, mira y ¡pam! madre mía, oh sí, oh sí, pero ¿qué dices, tío? se acabó, la casa controla las mejores bandas a la poli, nunca entrarás en la carrera, marchaos mientras podáis estáis cagados tenéis mucho dinero y poder, pero os asusta que no podáis pararme yo acabaré con la guerra, Morgan ¿te enteras? cueste lo que cueste te veo en un rato guerra ahora que acabó la fiesta, planeemos el siguiente movimiento ven al aeródromo en cuanto puedas guay, iré enseguida muy bien, ¿dónde está? ¿dónde está? listo vamos para allá otro viajecito rápido, vamos directamente al grano doble o nada mierda, mira cómo está haciendo vamos a ver el audio es lo más cercano que yo tengo jes ha identificado dos coches del coleccionista que quizás tengan inhibidores tenemos que decidir cuál de ellos llevarnos los dos son monstruos chapados en oro el primero es un mercedes g63 ese no está expuesto en un casino de la casa para el día del valle fortune cogerlo no será fácil ¿y el otro coche? el coleccionista lo manda mañana por avión a Japón lo expondrá cerca de la terminal VIP del rift hará que cierren la zona bueno, ¿cuál nos llevamos? queremos fastidiarlo, ¿no? pues pillemos los dos vale, Mark intentémoslo los fuegos artificiales empezarán enseguida tenemos que aprovecharlos son la distracción perfecta recuérdamelo ¿por qué conduce Tyler el superman? tú querías conducir el mercedes, ¿no? no se puede tener todo sí, sí, lo sé es que, Tyler cuando te hagas daño a mi preciosidad te juro que... ¿tu preciosidad? si te he visto investir a otros coches con ella por diversión eso es distinto Rablo, ¿de la seguridad el coche está controlado? sí he modificado el código de la EQ del Conixen he creado un transmisor de desbloqueo que funcionará en cualquier coche con una modificación compatible y ya lo tenéis cargado en vuestros móviles ¿en cristiano? hay una aplicación para él los fuegos han empezado ¿ya? Mac, dijiste que teníamos mucho tiempo es la última vez que te dejo planear un trabajo no sabía lo del tráfico, Jess ahora písale ¿habéis acabado? estoy en posición bien, ya estás agárrate a algo ¡sí! y convenientemente tienen las llaves dentro del coche ¿o qué? tengo el coche y es un pepino rap prepárate estoy esperándote y date prisa esta cosa va a llamar mucho la atención el robo de un vehículo en el camino que se vale colega como me gusta esta joña lo prefiero al reguera sin duda voy a rascar el oro y a recubrir el superman con él no, en mi galería no mi negocio tiene clase Mac, el mi coche vamos a la terminal pit del Ritz ah, chicos aquí hay algo que huele mal mal en casa en el sentido de algo ha empezado a pitar debajo de mi coche debe haber puesto un franqueado a ver si puedo deshacerme de él no ha habido suerte sigue ahí no corres riesgos Mac vete aquí y te lo pitaré tengo tiempo un intento más mierda nada más en el tiempo horario, ¿recuerdas? claro, claro un último intento mierda pensaba que esta vez sí ven aquí de una vez ya lo arreglaré Brad, voy a toda hostia la banda de Morgan ha picado bien matadlo Tai y yo estamos con el otro coche hola, preciosita tengo el segundo coche vi casi a la mitad de la poli detrás el Mercedes está rodea la ciudad y hacia arriba el Mercedes está en el trailer un clave está mirando no es un rastreador es una bomba ¿como? ¿estamos faltando con ella por ahí? te dije que no te arriesgaras ¡ay, Dios! control, está por fuera no podemos venir al vehículo el mío también ha empezado a pitar ¿qué hago? ven aquí yo me encargo nos vemos allí nos vemos allí tíos en cuanto me libre de la poli ese rasguño vale igual que mi alquiler espero que esta cosa aguante unos baches mi coche está destrozado no puedo ser Dios, qué locura campo a través de un campo chile ¡pum! ¡huepe un poco! ¡huepe un poco! ¡huepe un poco! ¿sí o no puedes desactivar la zomba? así así esperaba algo más cerca del 10 la verdad es un riesgo fuerte ¡y Dios! ¡ ¡cantos controles tienes! no te preocupes pronto dejarán de dar la lata ¡¿ac! ¡Oh ya lo verás! ¡¿aciela trece! tenemos a su retos ¡ah! ¡¡¡ah! No, 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 no. Super Magda, Magda contraataca, gracias. Ahí está a bordo. Magda de la ciudad, nos encargamos de las bombas. Ahora controlamos el camión. ¿Creías que podrás desactivar las bombas? Dios, dejad trabajar a Raz. Derrape con camión y carga. Corza el cable azul. El cable azul. Max, ¿estás seguro? Toma, bonito. Max, estamos intentando desactivar una bomba. ¿Por él? Igual es el amarillo. Max, intenta mantenerlo miendo, ¿vale? Hago lo que puedo. Recibido. Ahora va hacia el oeste. Por Lilia del Crow. No os petáis con Max. Control, el camión está acabando con nosotros. ¿Un camión con nitro o qué? Ahora en vivo. Vale. ¿Recuerdas que dijiste que lo mantuviera quieto? Tío, ¿os estáis bien? Hemos dos bombas en un camión que da saltos. ¿Tú qué crees? ¿Por qué haces este trabajo? ¿Por qué? Vete a rap, será divertido. Me desharé de todos los... Pone si pueda para que tengáis más tiempo. Tened cuidando. No os metáis en líos, Dino. Se aleja de un camión lleno de bombas. Chicos, si no podemos desactivar las bombas, nos desharemos de los coches. ¡Cuál, loro! ¡Vaya pedazo de controles! Me da que este es el final de mi camino. Sigue conduciendo. Llego en un segundo. ¡No, yo no me... Joder, te debo una, Max. Pues hazme un favor. ¡Díganle teniendo los bolsos! ¿Encantad? Ahora salí de la ciudad a toda lente y no podéis desactivar las bombas de braos de los coches. Está controlado, Jess. El sujeto a huir. ¡Mi arma! Bien, tengo buenas y malas noticias. ¿Las malas son muy malas? No puedo desactivar las bombas. Chicos, libraos de los coches. Pero yo puedo quitarlas. ¿Estás seguro de que...? Mira, no respondas. Aquí, para aquí. Ya, lo tengo. ¿Están desactivadas? Sí. ¿Y a qué esperas? ¡Eh, Max! Igual no estás salto de viento. ¡Coño! ¡Max! Nos hemos encargado de la poli. Doble o nada. Misión superada. Este es un buen asco. Bueno, Rav, ¿qué te parecen los inhibidores? El Mercedes Clase G tiene un inhibidor. El Lamborghini tiene... otra cosa. Un sistema autónomo. Hablo de inteligencia artificial o algo muy parecido. Además, el diseño y tecnología de las piezas es como el del Conister. No había visto nada así fuera del laboratorio militar. ¿Y qué pasa con el inhibidor? ¿Puedes hacer algo con él? Claro que puedo. Pienso construir una contramedida. Genial. Espero que esté a tiempo para la carrera. Jess, Rav bromea con los coches robot. ¿Verdad? A mí no me lo parece. ¡Mierda! ¿Igual es hora de acabar con la política de cero trampas, Tyler? No, no. Da igual lo que nos hagan. Esta banda no hace las cosas así. Tyler. ¡Tyler! Tus posibilidades han aumentado muchísimo. Me alegro de haber hecho mi apuesta hace días. Solo quedan tres bandas para la carrera, pero será difícil ganarles. Quedemos. Estoy ocupado. No, no mientas. Nos vemos. Nos vemos. No, 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 no. Bueno, se quedan tres bandas. Vamos para acá a ver. No, 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 no. No, no, no. Vamos para el mecánico primero. Pero... ¿Y qué hacemos mientras Rabin investiga el inhibidor? ¿Fácil? Seguimos ganando carreras y ganando a los jefes. Ya casi estamos. Guay. ¿Y tú qué, Jess? La broker quiere verme. Veré qué tiene. Eso, como quieran, no es suficiente. Podemos tratar. Pero no... Bueno, vamos a ver. No perdemos nada más que la carrera, ¿no? Sí. Reúnate con el Tahur. No perdemos nada más que la carrera. No perdemos nada más que la carrera, ¿no? Llegamos Eso es, solo quedan tres en vuestro camino, The One Percent Club, Diamond Block y Asad Company. La lucha será muy dura. Navarro las tiene comiendo de su mano. Está todo controlado. Eso espero. Casi en la carrera de los forajidos, sigue así. Bueno, vamos a ver si podemos ir a un taller otra vez para ver si me deja mejorar más el coche. Tengo esperanza ya que vimos esa escena, pero a mí puede que no haya cambiado nada. Sé que lo acabamos de hacer, pero... A ver. No, nada. A ver esta carrera cuánto pide. Coño, 310. Me van a joder ahí. Vamos a ver este. Ubicaciones. Podríamos conseguir un coche mejor. Eso está por verse. Esta carrera aquí no me gusta, pero anyway. Ubicaciones. A ver, eso es de todo. ¿Dónde está de las carreras? Ahí está. Vamos a ver qué coches podemos comprar. Que me ponga cerca de 300. Podría llegar ahí con más carreras, pero hay que echar a la vista, ya que ha sacado muchas cosas. A ver cuáles son los niveles que tienen aquí. Había sido de 300, no es 47, eso no está nada mal, ¿no? Lamborghini 251. Estos que están acá no los puedo sacar, ¿cuál sería ideal? A ver, puedo comprarse el Aston Martin también. O este porche. 258. Vamos a comprar este porche. Y lo llevamos a mecánico a ver si podemos hacerle algo. 265. 271. 255. 265. 271. 271. 265. Lo mejor que puedo hacer Porque quiero empezar las carreras Es repetir una carrera de Regular A ver Y así podemos Meterle más piezas Eso es lo que vamos a hacer Ok Ya llegamos No choques con ningún vehículo Y gana la carrera Eso va a estar difícil Tíos, no tenéis nada que hacer No, ya esto es una carrera Ya se me olvidó No le importa No, ya se me olvidó 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 No, no, no. Allá vamos. Tenía que agarrar la carrera más larga del juego. No me pillé en el millaje, pero que se puede hacer. Hay que terminarlo. Casi lo toco. Casi lo toco. Y eso está bien atrás. Esto es un abuso prácticamente. Casi lo toco. 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 eso se le pasa por estar jodiendo con esta gente ahora estoy en la cola así es pila mood porque se están pisando los huevos por meter las patas hay que hacer drafting a la área aquí atrás adiós fantasma el primero baby no queda mucho, sigue pesándolo al final 2 2 2 2 2 3 2 1 Muy bien Vamos a ver como Vamos a ver como Que sacamos en esto 12 Magida o no Magida Si, 2.97 Ahora vamos para el taller A ver, a ver, a ver Vamos a este Espero que me dejen subir un poquito Eso, eso, eso Ok, muy bien Muy bien, muy bien Ahora si estamos listos Para la próxima carrera Pero se me ha acabado el tiempo Amigo, lo voy a dejar hasta aquí Dale a si te gustó el capítulo Y lo veo la próxima Hasta luego Chao